Más que un diseñador, yo me defino un, en italiano se dice sarto, que realmente es costurero. Costurero o modisto, porque a mí me encanta trabajar los materiales, coserlos, cortarlos, estar en el paniquí trabajando. Y pues eso, soy un modisto, me considero como un modisto, porque creo moda, porque creo los productos. Entonces yo crecí en un matriarcado, digamos, porque pues era mi abuelita, mi tía y mi mamá, eran mis tres mamás. Crecí muy enfocado en, o muy sensibilidad, tenía una sensibilidad para el arte. O sea, desde que tengo uso de razón me gustaba mucho trabajar con materiales para crear, pues, lo que tenía yo en torno, ¿no? Desde manualidades, o dibujo, pintura, toda la cuestión artística me llamaba mucho la atención. Mi infancia en Guerrero siempre, o sea, desde que tengo uso de razón estaba muy enfocado en querer aprender cosas manuales. O sea, yo jugaba con la plastilina, con los colores, con el papel, otro vez, este, papel maché, papel, este, de china, este, hacía piñatas, este, jugaba con pedacitos de tela para hacer, este, vestibitos para títeres. Siempre enfocado en toda la cuestión artística, cuando eran concursos de hacer piñatas, hacer piñatas, cuando eran concursos de hacer dibujo, hacer dibujo. Pues descubrí que realmente había una industria atrás de la moda. O sea, porque para mí era solo diseñar vestidos, ¿no? Pero en realidad no sabía qué tipo de industria existía atrás y que podía, que era una carrera, que se podía estudiar, que podía yo viajar, que podía yo conocer más cosas. Y sobre todo, pues, bueno, que era realmente una profesión. Mira, ahorita estamos, este, bueno, como te decía, ha sido pasos, poco a poco, a raíz de este concurso, me llaman a desfilar a la Fashion Week de Roma, que se llama Alta Roma, donde ha desfilado Valentín, ha desfilado los más grandes diseñadores del mundo. Desfilo cuatro estaciones, al mismo tiempo hago acuerdos con diferentes espacios, que se llaman showrooms, este, donde literalmente tú muestras las prendas y los compradores vienen a diferentes espacios del mundo, este, bueno, obviamente si les muestras la compra, y así hemos podido entrar a diferentes países. Mira, yo, desde que empecé, desde que hice el concurso de Houston Next, me he enfocado en transmitir nuestra cultura, nuestra cultura mexicana, este, para mí no ha sido, muchas veces me han preguntado, oye, si ser mexicano, ¿qué, cómo ha influido en tu vida profesional? No sientes racismo, que es una palabra que siempre me, o una pregunta que siempre me hacen, o sea, el racismo está en tu trabajo, o más bien lo has sentido. Yo puedo decir que no, o sea, para mí ser mexicano ha sido de verdad una fortuna y ha sido una, este, digamos, echar de la, agarrar de esas raíces y transmitir mi cultura para crearme una identidad. O sea, ser mexicano para mí ha sido de verdad muy, muy importante porque puedo o tengo la sensibilidad de escribir y unir colores insólitos, donde a veces, bueno, obviamente en Europa no se ven, este, obviamente echarme, echarme de la mano muchos, este, pequeños detalles, este, no sé, por decirte, una de mis colecciones, este, estuvo inspirada en las muñecas Lupita, donde después de investigar, este, pues salieron cosas muy, muy interesantes de, de historia, y, este, eso lo transmito en mis, en mis colecciones. No, no, yo nunca me fui con la idea de querer ser alguien súper importante o tener algo, obviamente tengo siempre sueños, me, yo simplemente quiero seguir trabajando en lo que me encanta, lo que me gusta y lo que me apasiona, que es esto, este, es diseñar, cortar, coser, bordar, este, hacer el destile. He tenido también la oportunidad de vestir a Laura Pausini, que es una mujer que también ha luchado mucho y que es, obviamente, un icono a nivel mundial de, de música, tanto ya, y yo hablo ya hasta de música latina, aunque ella es italiana, pero también ha trabajado mucho aquí en, en Latinoamérica. Lo más grande de un diseñador, yo creo, aspirar es crear un estilo, crear, ser reconocido por un estilo, entonces, eso es, esa base de mucho trabajo, de muchos años, de, de, pues, de, en el camino. Seguramente, mi anhelo más grande, pues, es cuando digan, eh, San Andrés Milano, cuando el caballero lo reconozcan por un estilo, te pongo el ejemplo más banal, que es, existe el rojo, el rojo Valentino, pero ella ha tenido pequeñas satisfacciones, como es ser parte del calendario oficial de la moda de Italia, que en ese sentido, pues, estamos hablando de que Armani, Prada, Gucci, Servato de Ferragamo, Etro, este, digamos que estoy en el mismo calendario donde ellos destilan. Y, obviamente, no puedo competir y no, no compito en este momento a esos niveles, pero ya estoy ahí, o sea, ya es un granito de arena que, 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 para mí, como ser humano y como persona profesional y más en mi trabajo, este, pues, es un gran, 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 una gran satisfacción. Y, más que nada, porque no hay mexicanos que lo hacen, entonces, soy el único mexicano en el calendario oficial de la moda italiana, este, que tiene, que desfila con una marca.